¡Largaron el premio! ¡Incásico! Asume el comando por el centro de la pista, el 9, Piantada, con ventaja sobre el 1, Ridwana. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista en busca de la vanguardia. La competidora número 13, Nansa, han descontado los primeros metros de la prueba. Por el centro de la cancha viene corriendo el 9, Piantada, y por dentro del 1, Ridwana, van luchando por el primer lugar. Por el lado interior de la pista, el 3, La Masía, aquí, viene ganando terreno abierta la competidora número 13, Nansa. A su costado interior, el 10, Alfadonosa, pasaron ya el poste marcatorio de los 500 metros con lucha intensa en la vanguardia por dentro. El 1, Ridwana, abierta el número 9, Piantada, por el lado exterior de la pista, corre la competidora número 3, La Masía, aquí, gana terreno abierta. Viene avanzando el 6, Frank King, enfrentan ya los últimos 250 metros de carrera el 1, Ridwana, como puntera, con ventaja sobre el 3, La Masía, aquí, al tercer lugar, abierta el 6, Frank King. Último, 120 metros de carrera el 1, Ridwana, con ventaja sobre el 3, La Masía, aquí, pocos metros. El 1, Ridwana, del Estud, Los Patrios, clara ventaja sobre el 3, La Masía, aquí, y cruzaron el disco.